Recuerdo aquella noche que te cojo Yo cantaba, tú bailabas tan feliz Pero en un momento descubrí Que bailabas con él y me mirabas a mí Viniste al escenario y me pediste que Esta noche yo cantara para ti Juro que no supe qué decir Tan hermosa y sensual y pensé para mí Dios quiera que mi corazón resista Amor de golpe y a primera vista Dios quiera que mi corazón no afloje Tú eres la mujer, yo soy tu hombre Dios quiera que mi corazón resista Amor de golpe y a primera vista Dios quiera que mi corazón no afloje Tú eres la mujer, yo soy tu hombre Recuerdo aquella noche que te conocí Yo cantaba, tú bailabas tan feliz Pero en un momento descubrí Que bailabas con él y me mirabas a mí Viniste al escenario y me pediste que Esta noche yo cantara para ti Juro que no supe qué decir Tan hermosa y sensual y pensé para mí Dios quiera que mi corazón resista Amor de golpe y a primera vista Dios quiera que mi corazón no afloje Tú eres la mujer, yo soy tu hombre Dios quiera que mi corazón resista Amor de golpe y a primera vista Dios quiera que mi corazón no afloje Tú eres la mujer, yo soy tu hombre Dios quiera que mi corazón resista Amor de golpe y a primera vista Dios quiera que mi corazón no afloje DJ Matías Trejo Dios quiera que mi corazón distrable Dios quiera que mi corazón no afloje Tú eres tu hombre